Bueno, ya estamos de regreso y sí, finalmente está en la línea telefónica Edmundo Mesa, funcionario de la Secretaría de Gobierno, actualmente secretario técnico de la Comisión. El nombre correcto, Edmundo, de la Comisión que encabezas... Buenas tardes, Ardolio Lopartito, auditorio, Consejo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Perdón, sí, muchísimas gracias. Pues únicamente, Edmundo, conocer qué noticias tienen formalmente, cómo se ha procesado el tema del atentado, presunto atentado, contra un editor de un medio de comunicación en el sur del estado, en Uriangato, concretamente. Sí, Edmundo, mira, con el gusto de saludarte a ti al auditorio. Gracias. Un hecho que nos enteramos e intervenimos de manera oportuna, pues es un hecho muy lamentable. Sin embargo, nos hemos desplegado una serie de acciones, un trabajo interinstitucional en conjunto con la Procuraduría de Justicia también, que el señor gobernador ordenó intervenir a través de la Agencia de Investigación Criminal, una célula especializada, está dedicando al esclarecimiento de los hechos y a la captura de los autores materiales. Comentarte también que de parte de la Secretaría de Gobierno y por órdenes del secretario de Gobierno, entrevistamos a los familiares, estuvimos de cerca con ellos para conocer estos hechos y a su vez despegar medidas de protección, tanto en el hospital donde recibió la atención. Tengo entendido que se le practicaban algunas intervenciones quirúrgicas, así nos lo comentaron a los familiares y está en estado estable. Y bueno, pues esperamos también su recuperación. También comentarte que hemos también recabado información, entrevistas con algunos otros periodistas que trabajan en este medio, que estamos atentos y metidos de lleno en el tema, Armando. ¿Riesgos que vean ustedes para la próxima jornada electoral, para la cobertura de las elecciones del mundo? ¿Esto es un antecedente? ¿Es un hecho aislado? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo lo están apreciando? Bueno, Armando, un monitoreo constante, no solamente a través de las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno, sino con otras instancias, con los propios medios, con las redes sociales y los activistas. Sin duda, pues sabemos que son escenarios complejos, pero estamos en un monitoreo constante, sobre todo en esta zona del sur del estado, y en los municipios que se han dado a conocer o se han suscitado algunos hechos complejos y lamentables, pero que estamos nosotros al pendiente de ello, Armando. Vamos a trabajar las 24 horas de ese día de la jornada y desde días antes en monitoreo, vamos a dividir el trabajo, y si quisiera facilitar un número telefónico, mi celular, para que no se diera una comunicación directa y fluida, 4777-65-1201. 47-77-65-1201. Así es. Tu teléfono personal. Eventualidad de emergencia, ya sea via WhatsApp o teléfono, nosotros tenemos un monitoreo constante, estamos atendiendo estas situaciones, Armando. Sé que será producto de la investigación, pero hasta el momento hay algo que permita presumir si el ataque contra el dueño de la bandera tiene que ver con su actividad periodística, o esto será producto de lo que se vaya pues indagando el mundo. Y de eso sí estaría más en la cancha de la Procuraduría de Justicia. Correcto. Nosotros, por el momento, no tenemos elementos para determinar algo en específico. Y sí les pediríamos que, por favor, la Procuraduría de Justicia fuera quien reportara ahí los avances de la investigación. Hay un grupo especializado, y sobre todo, no reafirmar el compromiso de esta administración, de esta administración estatal con la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico y estar muy atendientes y muy en comunicación en estos días previos y durante y post la jornada electoral. Para cualquier circunstancia, inquietud que puedan tener los periodistas, estamos a la orden y estamos en comunicación permanente. Además del caso de José Luis Gordillo, director de la bandera, otros preocupantes, aunque bueno, menos graves porque no se trata de agresiones físicas, está lo que pasó con Guadalupe Hernández del Salmantino, Edmundo, y también con Esaú en Irapuato de Notus. Así es, Ardón. ¿También ustedes están interviniendo? Intervenimos de manera inmediata también. Desde el jueves, en el caso de Notus, cuando se difundió, pudimos platicar con Esaú, nos entrevistamos y también enviamos un reporte al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, donde ellos están evaluando una serie de circunstancias y nos han pedido también estar pendientes de este caso. Y así también en el de Guadalupe, el día de ayer pude estar con ella, platicar, conocer de viva voz sus impresiones. También se elaboró un reporte que se envió al Mecanismo de Protección. Nosotros también estamos desplegando acciones también para estos compañeros periodistas. Edmundo, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación y pues ojalá el domingo transcurra todo con tranquilidad. Solo nos reportemos para saber que las cosas están caminando de la mejor manera posible. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Quiero reiterar una vez más que esta administración está haciendo todo para que se lleve una jornada en paz y bueno, nosotros estaremos muy atentos de esto para que tenemos la garantía y el compromiso de que sí se dará una jornada en la que se pueden permitir también y sobre todo hacer uso al derecho a la libertad de expresión, que los periodistas tengan esta plena confianza y esta plena certeza que estaremos vigilantes y atentos para que estos derechos sean ejercidos. Gracias, Edmundo. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.